Ya en unos días pasados habíamos estado comentando de una información que nos llegó donde el presidente de la república ya prácticamente tenía conformado su nuevo gabinete de gobierno y en ese gabinete de gobierno figuraba Farid Raful como canciller de la república y habíamos hablado de que ese era el pago que le habían hecho por el favor de Apártate. Comentamos también la información que nos llegó de que eso era un cargo que estaba solicitando su padre, Tony Raful, por supuesto antes del problema con Farid, antes de que le surgiera esa gran idea al presidente de la república se levantó una mañana con ese capricho en la mente y dijo voy a quitar a Farid porque es como media rebelde la muchachita esta. Entonces el padre, Tony Raful, pues sabiendo de que bueno, para quitarla a ella hay que compensarla y le dio la idea a Farid Raful de que tú eres la que va a ser la canciller. Y dentro de todas las cosas que se le ofrecieron a Farid Raful, ministerio de la mujer, ministerio de trabajo, había otro ministerio ahí que se me escapa ahora, ella rechazó todo eso y le saltó al presidente con el asunto de la cancillería. Lo que pone o puso al presidente es un dilema porque ya el presidente había negociado eso con Roberto Álvarez para que Roberto Álvarez repitiera. ¿Por qué? Porque Roberto Álvarez había tirado su carrera diplomática por el suelo por seguir las órdenes de Luis Abinader con el tema haitiano. Se había contra... Roberto Álvarez, que es muy conocido en la comunidad internacional por un discurso, digamos que progre, pues por el asunto electoral de Abinader tuvo que decir todo lo que él había predicado en su carrera. Hay conferencias de Roberto Álvarez, que si tú la ves, antes de ser canciller de este gobierno, y ves todas las declaraciones que ha dado sobre el tema haitiano y sobre los temas, dices, pero son dos entes diferentes. Entonces, sacrificar esa coherencia, sacrificar su carrera, pues merecía ser compensado. Y la compensación era esa, bueno, tú vas a quedar ahí, Roberto, no te preocupes. Pero el presidente como promete muchas cosas así a la ligera, o sea, él no... Es como cuando está improvisando, está hablando con alguien y tiene que mentir, pero miente. O sea, él es así de ligero. Y ya se ha cargado unos problemas por estar prometiendo cosas a uno y prometiendo de los mismos a otro, que ya ustedes saben, ahí está el caso, por ejemplo, de David Collado y el caso de Carolina Mejía. Pero, aparentemente, la última información que nos ha llegado es que eso va a ser Farideh, la canciller de la República. Pero la otra información, y aquí esto sí es novedad, porque como dije, ya esto lo habíamos analizado en otro corte, es que Guillermo Moreno sería el procurador de la República. Esto también lo habíamos analizado en un corte el año pasado, cuando vimos los acercamientos de Luis Abinader hacia Guillermo Moreno, y la amenaza que representaba Lionel. Recuerden ustedes que el año pasado, las encuestas daban a Luis Abinader, no le daban un 50 y pico como le están dando ahora, no. Por ejemplo, creo que la Greenberg, no recuerdo, la Greenberg o alguna de ellas, daba, o la Mark Penn, 43% a Luis Abinader el año pasado. Y Lionel Fernández representaba una amenaza contundente. Y se barajó el hecho de dejar salir a Miriam Germán en esos momentos, dejarla salir, porque recuerda que ella desde hace, desde el año y medio del gobierno, ella ya está presionando con el reloj, y recordando al presidente, mire, yo no voy a repetir, yo me quiero ir. Hace casi dos años que ella dijo que se iba. De hecho, ella le renunció al presidente, y eso, ella le renunció, el presidente no la dejó ir. Nosotros hablamos, nosotros hablamos de ese tema. Bien. Entonces, al presidente, se le estaba barajando la idea de poner, entonces, dejar ir a Miriam Germán y poner, entonces, a Guillermo Moreno. ¿Para qué? Para que Guillermo Moreno arremetiera contra Leonel Fernández. Entonces, claro, con la excusa de que hubo una justicia independiente. Yo no tengo nada que ver ahí, porque acuérdate tú que Abinader, tú tienes un pacto con Leonel Fernández, ¿no? O sea, un pacto de, lo apoyó en el 20, y con mi sangre yo te juro que no te voy a tocar. Inmunidad total, ¿no? Pero estaba desesperado porque 43% para Abinader y un Leonel Fernández subiendo todos los días en las encuestas el año pasado. Me dijeron, espérate. Guillermo, venganme a este favor aquí. Bien, eso no pasó. Ya ustedes saben lo que pasó. El dinero, ¿verdad? Hizo que él subiera en las encuestas, y eso no fue necesario. Pero, ahora, ¿por qué? ¿Por qué poner ahora, entonces, volver al plan, al plan original de poner a Guillermo Moreno, un nuevo gobierno comenzando, como procurador? ¿A quién, a quiénes serán los afectados con esto? ¿Cuál será la misión de Guillermo Moreno, como procurador independiente? Bueno, pero recuerda que el análisis que hacíamos el año pasado, José Maracayo, no era solamente un análisis que se desprendía de hipótesis de nosotros. Es que tenía fuente, señores, del entorno del presidente Abinader, que ante ese escenario que tú estás diciendo, Maracayo, de una potencial segunda vuelta, recordemos que una publicación, o más bien no, una publicación que se hizo en el periódico El Dinero y que analizamos aquí, el periódico económico, ¿no? Especializado, el más importante en ese rubro, República Dominicana. Una publicación, una empresa consultora, que creo que se llama The Economist Algo, no la revista The Economist, era The Economist Algo, no recuerdo el nombre completo de esa empresa consultora, pues hizo una evaluación en República Dominicana y planteaba un escenario, no solamente económico y social, sino político de segunda vuelta. Lo hacía tan, señores, pero tan reciente como diciembre del año pasado, lo que yo estoy diciendo. Eso, de eso estaba bien conteste el presidente Luis Abinader. Y Guillermo Moreno no surgió solamente como un invento, no, no, no. La intención era ponerlo a rivalizar con Omar Fernández, pero para afectar la imagen de Leonel, ¿verdad? El famoso, a través del hijo llegó al padre. Esa era la intención número uno con Guillermo Moreno. Y eso, señores, estuvo así hasta febrero de este año, cuando cambia el asunto. O, en las municipales, la imagen del presidente a nivel electoral fue mejorando progresivamente, logró el objetivo total, casi total, de las alcaldías y su victoria, la planadora que pasaron en febrero, se echó a esos alcaldes y muchos de ellos, como dio Astacio, que tenían tan solo dos semanas antes de las elecciones, las tenían perdidas las mismas, y él se los echó encima, hizo campaña, él era el candidato alcalde de esas plazas, como Santo Domingo Este. Y el hombre se la creyó, la MUBI. Dijo, ok, vamos ahora, Mauricio de Benguechea, a trabajar para que Guillermo Moreno sea el senador. Mierda, Pomar. Mierda, Pomar. Vamos a ser los senadores de verdad. Pero el objetivo era, señores, hacerlo procurador general de la República. Y luego vino la opción, el plan tangencial, de poner a la esposa de Guillermo Moreno, Aura Celeste Fernández de Moreno. Esa era lo que se manejaba, pero tangencialmente. El primer objetivo era Guillermo Moreno. Ese era todo el tiempo el primer objetivo para la Procuraduría General de la República. Y ahora, me da mucha risa, Maracayo, porque lo de Guillermo Moreno se está ventilando en la prensa nacional. Se está ventilando en los programas de radio. Esta mañana pude ver a Julio Martínez Pozo, diciendo que ese es un plan fantástico. ¿Cuál plan? Lo de Guillermo Moreno para la Procuraduría. Ah, ya lo están diciendo. Que es un relato fantástico. Lo leyó en una columna que se dedica a la especulación de Diario Libre, que es el espía. Tú sabes que, a mí me da, a mí la gente muchas veces dice, ustedes inventan. No, señores. Lo que pasa es que uno, como aquí tiene una libertad editorial, Maracayo me dice muchas veces de lo que va a hablar, señores. He aquí, sentado. Yo muchas veces le digo a Maracayo de lo que voy a hablar aquí, sentado. Aquí tenemos una libertad editorial, señores, de verdad. Pero los periódicos, y generalmente hasta los directores, si usted se fija en las secciones, hay una que no es firmada, donde la gente, donde el director lanza fuetazos. Y muchas veces fue tazo duro. Y muchas veces dice cosas que los gobiernos, que los empresarios, generalmente los dueños de ese medio, quiere que se digan, pero no de forma oficial, sino hay oficiosa que se tire ahí. Y tiene un nombre como párrafo, tirando duro, que se yo qué. Señores, Radamé Gómez Pepín, era genial en eso. Había un segmento, que es lo que se dice. Yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero uno sabía que era Radamé Gómez Pepín. Él, Maracayo, muchas veces lo escribía y daba su fundazo ahí, que muchas veces era más divertido que lo editorial. Y ahí, en el espía de Diario Libre, se habla de, oh, Guillermo Moreno, procurador, pa, 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 y tiró esa posibilidad ahí. Tiraron esa especulación, eso es lo que se está diciendo. No, señores, ya el gobierno, con su aparato comunicacional, está haciendo ese ejercicio, filtrando, a ver qué pasa. Guillermo Moreno, procurador, a ver qué pasa. Pan, lo están tirando ahí. Todo indica que Abinader, que tenía ese plan A, lo abandonó, se fue al plan B, porque estaba emocionado con lo que pasó en febrero, y ahora vuelve al plan A, que sería Guillermo Moreno. Y tiene todo el sentido, Maracayo, antes de pasar contigo. ¿Por qué tiene todo el sentido? Oh, ¿cuál es la segunda fuerza de este país? La segunda fuerza ahora mismo, que está ya totalmente certificada y validada, más de un millón de votos, Leónel Fernández Reina, con su partido Fuerza del Pueblo. Ese partido, que está hecho a su imagen y semejanza, y es lo que diga Leónel, tiene más de un millón de votos, y es la segunda fuerza con la que hay que contar. Si es procurador Guillermo Moreno, ¿contra quién tú crees que se van a enfilar los cañones de Navarrones? Si se equivoca, si hace oposición de verdad en un momento dado. ¿Para ahí es que van? ¿Con Guillermo Moreno? Bueno, pero ven acá. No, y encontró un perfil perfecto. El perfil que sustituye a Miriam Germán, perfectamente, es independiente, porque no es un hombre que pertenece a nuestro partido, es un hombre con historia, y siempre, para que tú veas el punto en común, Miriam Germán, la discusión, la carta famosa a Balaguer, Guillermo Moreno, la citación famosa a Balaguer, o sea, es el hombre perfecto para eso. Que por eso era el plan A, señores, y siempre fue Guillermo Moreno como procurador. Eso de Guillermo Moreno a la senaduría, eso fue en el camino, que no solamente, no que se le ocurrió al presidente, sino que no tuvo más remedio. Porque la negativa de David Collado, de ser el senador, y ya en esos mismos momentos estaba Luis Abinadero en conversaciones con Guillermo Moreno, entonces, ¿qué pasa? Esas conversaciones, esos acercamientos con Guillermo Moreno se filtraron. Y como estaba ya en el foco público de que Faride no iba a ser la candidata, de que Abinadero no la quería, entonces, esas reuniones con Guillermo Moreno, pues, ¿qué empezamos a especular? Le está ofreciendo la candidatura senadora a Guillermo Moreno, pero no. Era la procuradoría, porque Abinadero estaba insistiendo en que fuese David Collado. Lo que pasa es que David Collado tuvo que salir. Imagínense la presión que le tenían a David Collado con eso, que él tuvo que salir y dar declaraciones en público. Yo no me interesa ser senador. Sí, claro, tuvo que decirlo. Y ahí fue que el presidente tuvo que, bueno, abandonar esa idea. Claro. Y es cuando se le ocurre, oh, 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 Guillermo. No me interesa ser senador, pero acuérdate que David Collado, en esas negociaciones, porque, coño, es lo que te digo, eso es lo que yo te decía de los periódicos, y que atacan, no atacan a nosotros los medios que estamos por aquí. No, que inventan, no inventamos nada, mi hermano. Nosotros tenemos info, y es la info que muchos medios no quieren que se sepa. Y muchas veces la tenemos primero que ustedes. Eso, ¿qué es lo que se decía? David Collado le ofreció a una senaduría, pero tú sabes que tú no le dices que no a un presidente. Frontalmente. ¿Qué le dijo a David Collado? Presidente, sí acepto la senaduría, deme la presidencia del Senado, nada más sí. Los cuatro años. Sabía que le iba a decir que no. Sabía que le iba a decir que no. Un presidente de un Senado. ¿Tú sabes lo que el presidente del Senado, que David Collado sea presidente del Senado? Jaim, que se equivoque a Binader. No, pero venga acá, viejo. Claro que no. Entonces, eso es lo que tenemos, señores. No se sorprendan cuando Guillermo Moreno sea el Procurador General de la República. Nos van a seguir jodiendo con el cuento del Ministerio Independiente. Sí, señor. Sí, señor. La versión masculina de Miriam Germán ahora en Guillermo Moreno. Bueno, y miren ustedes cómo se comportó Guillermo Moreno en la campaña. Qué camaleónico, ¿eh? Imagínense cómo se va a comportar en el Ministerio Público. Bueno, señores. Esto es La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo.